Mueres ciudadano barranqueño al ser mordido por una serpiente cuando se encontraba junto a su familia en zona rural del municipio de Yondó, Antioquia. Al finalizar la tarde de este miércoles, Hermes Cárdenas Santa María caminaba por la vereda Los Mangos al regresar de un paseo familiar cuando sintió la mordedura del animal. El hombre que siguió caminando después del hecho perdió el sentido a los pocos minutos y fue entonces trasladado de inmediato al hospital de Yondó a donde llegó sin signos vitales. A esta hora es velado en una funeraria de Barranca Bermeja.